¡Suscríbete al canal! Diana me ha dicho que estuvo de lo más heroico apagando el fuego en tu nombre. ¿En mi nombre? La verdad no lo había pensado. Bueno, yo no me fijé. No me cae muy bien, Gilbert. Jamás perdonaré su insulto y nunca conseguirán que cambie mi poca estima hacia él. ¡Ruby! Las chicas son inútiles. Podrías haberte quedado en casa en la cocina, ¿eh? ¿Pero qué pasa contigo? ¡Vete a casa! ¡Diez galletas! Última hora. Ya las ha hecho. Esta es la propiedad de Ruby, no se te olvida. ¿Por qué no te largas y dejas que los hombres trabajemos? ¿Por qué no me das el martillo y acabo el trabajo yo misma si estás tan ocupado burlándote de los demás? No, 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 déjalo. No, no, déjalo. ¿Por qué no te lo hagas luego? No, no, déjalo. No, no, déjalo. Sí, sé lo que me compienes. Muy bien. Así. ¿Dónde lo pongo? Vamos, Ruby, vamos a casa. Muchachos, siga corretear a otro sitio. Gilbert es muy atenta. Ah, sí, sí que lo es. Donde dé la vuelta, más os vale tenerlo abierto. Es rara. Es Ana. Ha venido. Ana. Te he echado de menos. Ana Shirley Carter. Síndale. Síndale.